Señal que une XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 21116 De nuevo Francia, un camión embistió contra una multitud que asistía a la celebración del día de la Bastilla en Niza Dejando al menos 80 muertos El primer ministro francés Manuel Valls afirmó que el acto terrorista de anoche en Niza prueba una vez más que en su país hay una situación de guerra Estados Unidos condenó en fuertes términos el ataque terrorista en Niza y ofreció ayuda en la investigación para hallar a los responsables de la tragedia En Tabasco se cuadriplicó el número de linchamientos contra probables responsables de robo al cierre de mayo Se registraron más de 70 personas cometidas por pobladores capturadas según el Codeutab La Fiscalía del Estado confirmó que en el tirotero entre policías y ministeriales se dio por confusión luego que Seguridad Pública presentara los videos del momento Medidas cautelares por presunto cobro de cuotas escolares en algunas escuelas de educación básica y media superior emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la Secretaría de Educación La CETAP tiene un término de tres días para notificar el resultado de las medidas aplicadas De no hacerlo se efectuarán acciones administrativas, advirtió la CEDH En tanto, la CETAP realizará operativos en las escuelas que estén cobrando cuotas obligatorias durante el periodo de inscripciones, aseguró su titular Víctor López Cruz Una nueva marcha realizaron ayer maestros agremiados a la CETET-CENTE en contra de la reforma educativa Emplazaron al gobierno del estado para que el martes den respuesta a sus demandas o de lo contrario realizarán movilizaciones En Chiapas, maestros de la CENTE incendiaron las oficinas del PRI y el PANAL El presidente Enrique Peña negó que su gobierno se haya doblegado ante el Magisterio para modificar la reforma educativa Reconoció que será una revisión de la legislación, pero para darle operatividad Una reunión sostuvo ayer la CFE con los hoteleros para explicarles el incremento a las tarifas eléctricas ante la inconformidad del sector tras el ajuste La CFE precisó a los empresarios que aún con el incremento a la tarifa van a facturar menos que hace dos años Sin embargo, tras el encuentro, los hoteleros insistieron en que el gremio no está conforme con la tarifa que les aplicarán Y argumentaron que en otros estados la hotelería tiene una tarifa preferencial Más de 54 millones de dólares para la instalación de transformadores y construcción de líneas para el suministro de energía eléctrica en todo el estado Ejercerá la CFE a partir de la próxima semana, según anunció Ayer el Tribunal Electoral de Tabasco ordenó al Ayuntamiento de Comalcalco y combinó al de Centro a emitir la convocatoria para elegir al titular de la Dirección de Asuntos Indígenas La PGR reconoció que hasta el momento no ha llamado a comparecer a algún trabajador del Yunca por las diversas muertes de animales La exdirectora Cristel Pérez tampoco ha sido citada Murió otro animal en Chapultepec que a una semana de Bantú ahora fue un bisonte hembra Pese a las protestas, el Congreso de Veracruz de mayoría priista aprobó reformas legales para otorgar plazas laborales a 7000 burócratas Propuestas por el gobernador saliente Javier Duarte El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, aseguró a la procuradora Arely Gómez que está dispuesto a derogar las normas anticorrupción de su entidad impugnadas por la PGR ante la corte Por primera vez desde que abandonó el PRD, Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de un acercamiento con el partido Si se deslinda claramente del PAN, del gobierno y lo que representa el Pacto por México El abogado Horacio Culebro acudirá ante la Fiscalía de Estados Unidos para denunciar al exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito El próximo viernes, el presidente Peña y su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, se encontrarán por última vez de manera bilateral Son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes Mediallón, ex directivo de la FIFA, desató una gran polémica al asegurar 26 años después que México estuvo involucrado en un caso de amaño durante el Mundial en Estados Unidos El fiscal acusó de corrupción en el pago a Neymar para asegurar el fichaje Pese al 7 por 0, México subió al puesto 14 el ranking mensual de la FIFA Hoy inicia el torneo de apertura 2014 de la Liga MX con el juego Xolos-Morelia El béisbol de la Liga Mexicana, ayer los Olmecas derrotaron a los Diablos Rojos del México 3 carreras a 1 y se llevan la serie Hoy reciben a los Toros de Tijuana en el Centenario Renudan actividades en el béisbol de Grandes Ligas, hoy Yankee recibe a Boston Mientras tanto entran en acción los pitchers mexicanos Giovanni Gallardo, Jorge La Rosa y Jaime García Gustavo Ayón renovó contrato por 3 años con el Real Madrid en el básquetbol Y David Ferrer avanzó a cuartos de final, el Abierto de Suecia Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México